Ya está, y luego les esperamos en las urnas, claro. No, tiene que hacerse a escondidas. Y entonces tienen que meter a todos los violadores para disimular un poco, ¿no? Como la gente es tonta, pues... Es un espectáculo verdaderamente repugnante. Ya ayer salió el ministro de Justicia, ahora lo oirán, diciendo que no tengamos rencor a los jueces, ¿no? A los jueces y a ti. A ti, Alberto, que eres el peor de todos. El más hipócrita, después de Mariano Rajoy, naturalmente. No tengan rencor a los jueces que aplican la ley que ley, la que tú te has encargado que haya. Porque el gobierno no ha hecho nada para impedir el fallo de Estrasburgo, al revés. Fueron a decirle a Gallardón hace más de un año, tenéis que recusar a López Guerra, se van a cargar la doctrina Parot y van a salir los etarras sueltos. Porque hay jueces que están con unas ganas locas de sacarlos. No todos, pero una parte, la progrez, está loca por soltarlos. Ya saben que cogen a un juez progre, lo ponen delante de un preso y de una víctima, se abraza al preso y da una patada a la víctima. ¿Por qué es así? No lo sé, pero es así. Esto se lo dijeron a Gallardón. ¿Y qué hizo Gallardón? Nada. Porque, ¿qué pasó cuando Zapatero se va a ver recién tomada posesión, tomado posesión en el nuevo gobierno? Tomada, tomada, es posesión. Se va a ver a Fernández Díaz, durante tres horas le habla, pues le da los acuerdos con la ECA y el gobierno los cumple. Y entre los acuerdos estaba el Faisán, el que presumía que salieran libres, ya está. Y además la derogación de la doctrina Parot para que salieran todos los etarras a la calle. ¿Quieren amnistiar etarras? Díganlo. Que salga Mariano y diga yo quiero amnistiar etarras. Porque a diferencia de Aznar, yo no lo combato con la ley, sino que yo utilizo la ley para soltar a los etarras, o sea, como Zapatero. Pero a cambio no van a manchar de sangre las aceras, que me lo han prometido. Salga, salga en televisión. Con Rubalcaba a un lado y Cayo Lara al otro. Y Durán y Lleida ahí más detrás y el de Amayur delante. Salgan. Pero eso no lo hacen. No tengan rencor a los jueces. La madre de toda la patulea está en este enjuague. Es una cosa ya de vergüenza. De verdad que es un virus. Antes los virus de la justicia cursaban solo en Barcelona. Lo que está pasando ahora en toda España es una verdadera enfermedad judicial. Es una vergüenza total. Es que se han vuelto locos. Tonto el último. Y venga a soltar asesinos. Tanto y poco matarán, le adjudicarán el crimen a alguien para soltarlo. Pero es una enfermedad. Vamos a contarles los detalles con Maite Lourdes.